Tenía razón Anavel Alonso, tío. Y ahora me parece el chocho de una vaca. Hola a todos, soy un tío blanco hetero y aquí estamos otro día para hablar de cómo va eso de la abolición del Estado de Derecho en España. Y bueno, ya conocemos el texto de la amnistía y básicamente cubre cualquier ilegalidad cometida en Cataluña entre 2012 y noviembre de 2023. 12 años donde se hace como si la ley no existiese. Este es su sistema de emisión de emergencia anunciando el inicio de la purga anual autorizado por el gobierno del país. 12 años donde desaparecen todos los ilícitos, administrativos, contables y penales que tuviesen algún tipo de relación con el Prusés. Ya que la amnistía también borrará delitos que se cometan en el futuro si se planearon antes del pasado 13 de noviembre. He vuelto desde el futuro. ¡Santo cielo! Venga va chavales, va, que todavía hay partido. Básicamente cualquier ilícito que se cometa en tiempos venideros podrá evaporarse si usted es capaz de justificar que fue planeado antes del pasado lunes. En resumidas cuentas lo que se hace de manera obscena es abolir la justicia en Cataluña durante más de una década. Todo por la convivencia y sobre todo por 7 votos miserables para conseguir una investidura. Que se insiste mucho en lo primero y se intenta pasar por alto lo segundo. Que me parece, sin embargo, una justificación mucho más obscena en tanto que toma a los españoles por idiotas e intenta convencernos de que lo que persigue la amnistía no es la investidura de Sánchez, sino un supuesto interés general que sería necesario para superar el conflicto. Una necesidad, por lo tanto, que resolvería un problema político que lleva enquistado años en Cataluña. Estarían, por lo tanto, pacificando un conflicto que los mismos socialistas llevan intentando convencernos los últimos años que ya habrían pacificado. Algo que, sin que sirva de precedente, parece que tiene más visos de realidad, sobre todo teniendo en cuenta que el independentismo estaba más débil que nunca y que en las últimas elecciones había perdido 700.000 votos. A esta idea de que la amnistía es por el bien general se une la buena de Yolanda Díaz, que estaba desaparecida en combate. Y que no para de repetirnos que la amnistía de sus socios con la derecha nacionalista catalana no va de unos pocos, sino que va de mucha gente. Y que la amnistía es para la gente común. La amnistía no va de unos pocos. La amnistía va de muchas gentes que con el mejor criterio, por ejemplo, han sido directores o directoras de una escuela y han abierto ese centro público. Es para la gente común. Claro que sí. La amnistía es para todo el mundo y es algo totalmente accesorio que los que más se vayan a ver beneficiado por ello sean Pedro Sánchez, Puigdemont y todos sus socios. Esto es algo anecdótico que no debe ser fiscalizado en exceso. Ahora, si hablamos de cómo y cuánto se les ve el plumero, es algo que Carlos Alsina retrata a la perfección. Bueno, volvamos a la realidad para admitir que el único problema político al que de verdad ha dado solución el PSOE es el que tenía el PSOE por haberse quedado corto de escaños en julio. El problema político que estaba enquistado era la continuidad del PSOE en el gobierno porque con sus socios habituales no alcanzaba ni para empatar con Feijó. Y el problema político que se ha resuelto, pues se ha resuelto así, exonerando a más de 300 personas de la responsabilidad penal que habían tenido que afrontar si el PSOE hubiera tenido más votantes de los que ha tenido. Porque la única razón por la que el PSOE ha decidido acabar con la justicia en Cataluña es porque el PSOE no sacó votos suficientes las pasadas elecciones. Y esto es algo que hay que repetir muchas veces porque todo empieza y termina en esta premisa. Esa y no otra fumada idealista es la única razón de Sánchez para resucitar el Frankenstein nacionalista y entregarle la gobernabilidad del país. Volviendo así a elevar un conflicto que se estaba apagando en Cataluña y extendiéndolo a todos los españoles. Algo que acreditaba la presidenta de Junts, Laura Borràs, que nos decía que el conflicto había dejado de ser entre catalanes y ahora el conflicto era entre españoles. No le faltaba razón. Que me acabo de dar cuenta que he dicho la faltaba y no le faltaba, laísmos de madrileño. Con respecto a esto, así reaccionaban catalanes como Josep Pedrerol en su paso por el hormiguero. Yo no me quiero creer que sea verdad lo que están diciendo que va a pasar. Yo me acuerdo cuando el 1 de octubre, el referéndum, aquella historia que se montó, yo recuerdo que en Cataluña lo pasaba mal, pero lo pasaba mal con la familia discutiendo sobre política. En Cataluña nunca había pasado eso. Y dividieron la sociedad en dos, el que era independentista y el que no lo era. Joder, no quiero volver a eso. Y ahora el problema se ha trasladado a toda España. Yo no puedo creer que alguien mercadee por siete votos. Pero yo creo que tenemos que pensar en la gente que tenemos alrededor. Y la política es para ayudar a la gente. Yo entendía que la política es para qué. Te votan porque quieres ayudar a tu pueblo, no perjudicarle. Entonces yo creo que los políticos tienen que analizar lo que está pasando. Pedro, tienes tiempo si me estás viendo. Yo no soy nadie, ¿eh? Tienes tiempo para pensar lo que vas a hacer el miércoles o el jueves. Le pide a Sánchez que reflexione, colega. Eso es como pedirle a una meba que me resuelva un problema de álgebra. Este señor, ¿dónde ha estado los últimos cuatro años? Por su parte, el Partido Popular aprobará esta semana su reforma en el Senado para dilatar hasta dos meses la tramitación de la amnistía. Maravillosa jugada. Algo que ha sido respondido de manera sonrojante por la portavoz del PSOE en el Senado. La señora Eva Granados, que de manera no irónica y sin sonrojarse, nos decía que la reforma express del reglamento del Senado es una demostración más de la escasa cultura democrática del Partido Popular y su desprecio a la Constitución. Tengo que decirles que hoy es un mal día para el Senado de España. Es un día aciago para el parlamentarismo español, para el derecho parlamentario, porque hoy se va a consumar algo que el Grupo Parlamentario Popular conoce, que es el atropello a los derechos de los senadores de la minoría y a nuestros representantes, pues haciendo ese cambio del reglamento de manera unilateral, atropellada y atentando directamente contra nuestros derechos y, por lo tanto, contra la Constitución. Esto lo dice un día después de que el Tribunal Supremo haya hecho un comunicado explicando cómo la ley de amnistía dinamita el poder judicial. Y aquí no pasa nada y a esta gente no se le cae la cara de vergüenza. Por su parte, la ministra de Hacienda, la señora María Jesús Montero, no está de acuerdo con el criterio del Supremo y dice, y cito literalmente, es falso que nos hayamos saltado la separación de poderes como dice el PP y el Tribunal Supremo y cientos de otras asociaciones jurídicas de toda índole. E insiste, nuestra propuesta de amnistía establece el fortalecimiento del Estado de Derecho y la separación de poderes. Esto lo ha dicho tal cual. El Partido Popular dice que ustedes se han saltado la separación de poderes. Es que eso es falso. Es que en ningún momento la capacidad legislativa que pueda tener el Congreso de los Diputados interfiere en ningún tipo de separación de poderes. A mí me parece gravísimo. Nuestra propuesta de amnistía establece claramente el fortalecimiento del Estado de Derecho, la separación de poderes. Al poder judicial lo que le corresponde a la justicia y a la política se le devuelve lo que nunca tuvo que salir de la política, que es la capacidad de entendimiento, incluso entre los que estamos en esferas totalmente distintas del pensamiento o de la propia imagen territorial de España. A la justicia lo que es de la justicia y a la política lo que es de la política. Hay que recordar que el gasto de Sánchez en asesores es de 55 millones, que es todo un récord y es el doble de lo que se gasta en investigación científica. No sé si estos asesores nos toman a todos por gilipollas o Pedro todavía está a tiempo de pedir que le devuelvan el dinero. Porque, amigo, hay que tener mucho atrevimiento para que a estas alturas de la película nos intentéis vender que la ley de amnistía no solo nos rompe la separación de poderes, sino que la refuerza. Y es que simplemente en el preámbulo de la proposición de ley de amnistía se defiende que, debido a su carácter de ley singular, su aprobación en el Congreso deberá conllevar el inmediato alzamiento de las medidas cautelares que hubieran sido adoptadas contra la amnistía durante su tramitación parlamentaria, incluso cuando tenga lugar el planteamiento de un recurso o una cuestión de inconstitucionalidad, así como la finalización de la ejecución de las penas impuestas. Es decir, que en el texto el PSOE ha querido protegerse las espaldas de cara a sus socios independentistas, señalando que se alzarán las citadas medidas cautelares incluso cuando tenga lugar el planteamiento de un recurso o una cuestión de inconstitucionalidad contra la presente ley o alguna de sus disposiciones. Una cuestión hacia la que Ibor Fernández, que es doctor en Derecho Constitucional, señalaba lo siguiente. Esto es una aberración jurídica. Las leyes singulares deben utilizarse de forma muy limitada, ya que son contrarias al carácter de aplicación general de las leyes. Debería existir para ello una ley de cabecera que regulase el alcance de la amnistía y no una ley aplicativa directa de una categoría inexistente en el ordenamiento jurídico español. O lo que Guadalupe Sánchez explicaba para todos los mortales, que para garantizarles la impunidad al presidente y a su banda, se cuidan de señalar expresamente que el planteamiento de un recurso o una cuestión de inconstitucionalidad contra la ley o algunas de sus disposiciones no impedirá el alzamiento de las medidas cautelares que se hubieran adoptado. Y si esto no es usurpar al Poder Judicial su potestad exclusiva de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, que baje Dios y lo vea. Este y muchos otros despropósitos nos los podemos encontrar en el texto de la amnistía. Sin embargo, Bolaños nos dice que con el texto de la ley de amnistía se puede comprobar que todo eran exageraciones de la derecha. Ahora, ¿qué van a decir? comenta. Que dice Bolaños que ahora el texto está callando bocas. Afortunadamente, es público el texto de la ley. Los ciudadanos pueden leerlo y pueden comprobar cómo todas las apelaciones que ha hecho la derecha en este país, la derecha y la ultraderecha, al fin del Estado de Derecho, la quiebra de la Constitución, la ruptura de España. Todo eran exageraciones y burdas manipulaciones y mentiras. Todo exageraciones porque, según el propio Bolaños, el texto es impecable. Es una ley que presenta el grupo socialista absolutamente convencido de que es impecable desde el punto de vista inconstitucional. Efectivamente, desde el punto de vista inconstitucional, la ley es impecable. Ahí, amigo Bolaños, te ha traicionado el subconsciente. Y sé que ya os he puesto algunas de estas recopilaciones, pero nunca está de más recordar todo lo que decía esta tropa hará apenas unos meses. Y así nos lo recordaba el siempre basadísimo Vicente Vallés. La amnistía se aprobará a pesar de que durante años, quienes desde el gobierno auguran hoy que esa ley es constitucional, hasta el 23 de julio pretendían convencer a los españoles de lo contrario. Esto en cualquier país decente sería suficiente para que toda esta tropa perdiese cualquier tipo de legitimidad a la hora de articular cualquier discurso. Pero aquí en España no pasa nada porque tienen a voceros a sueldo como Ángels Barceló, que esto te lo afina en unos segundos. El acuerdo entre el PSOE y Junts devuelve a los independentistas catalanes al constitucionalismo. Les coloca en la senda que ya emprendió Esquerra Republicana. Ya son lo mismo. Son dos partidos que negocian con el gobierno central en el marco de la Constitución. El otro día, sin embargo, algunos tuvimos la satisfacción de ver cómo en la misma cadena SER el jurista Ignasi Wardanz destruía y vapuleaba el relato que Ángels lleva construyendo las últimas semanas. Esto es demócrata y esto es democracia. Decías, es bonito la democracia. Sí, pero mira, en Cataluña sabemos cómo se puede manipular la palabra democracia. Ayer estaba Junqueras en su monólogo televisivo explicando que su referéndum de autodeterminación no es más que democracia. Y sabemos muy bien que eso es lo que han repetido los independentistas hace mucho tiempo. Entonces, la democracia no es solo votar. La democracia es transparencia. La democracia es explicar lo que se vota. La democracia, entre otras cosas, es ejercer ese voto dentro de un sistema legal. Entonces, yo no sé ahora si la amnistía es legal o constitucional o no lo es. Solo sé que el presidente del gobierno, el gobierno en pleno, el ministro de Justicia que hoy está en la Constitucional, hasta hace tres meses pensaba que no era constitucional. Esto sí lo sé. Esto sí lo sé. O sea, sé que todo el aparato del Estado, completo, la abogacía del Estado, la fiscalía y todos los que tienen algo que decir, hasta hace tres meses consideraban que esto no se podía hacer y era constitucional. Hoy piensan lo contrario. Bueno, puedes imaginar, y es que hay que respetar, que una parte de España muy importante considera que a lo mejor lo que era verdad era lo que era verdad en julio y no lo que es verdad en noviembre. Entonces, eso también es democracia. La democracia se ejerce dentro de las reglas y fuera de esas no hay democracia. Está este corte para ponérselo en bucle una y otra y otra y otra y otra vez. En lo que se refiere a las protestas, el otro día Tucker Carlson apareció por la calle de Ferraz, así por la cara, y el periodista conservador norteamericano nos explicaba lo siguiente. Ya se han internacionalizado, hermano, las protestas en Ferraz, tócate los huevos. Tucker Carlson viene de hacer el pasillito junto con Dana White y Donald Trump en la UFC directamente hasta Ferraz. Y ahí está el tío junto a los valientes patriotas que se reúnen todos los días en la calle Ferraz. Algo que he señalado por Íñigo Errejón de la siguiente manera. Lo que está sucediendo básicamente es que hay un sector reaccionario que no acepta la soberanía popular, pero se va a tener que acostumbrar a ella. Curioso cuanto menos porque cuando eran los suyos los que estaban rodeando el Congreso, Íñigo Errejón decía esto otro. Lo acabo de estar hablando con Pablo, si nos da tiempo cuando acabemos el pleno, nos acercaremos. En todo caso ya hemos dicho que es legítimo manifestarse, que entendemos que haya mucha gente que sienta que esto es un fraude democrático. Ahí está, compañeros, el fraude democrático de Rodinger. Por su parte, el expresidente Zapatero expresa lo muy preocupado que está ante el acoso reiterado a las sedes del PSOE. Preocupa el acoso reiterado a las sedes del Partido Socialista. Quiero recordar, ya que tanto se invoca la Constitución, yo la he invocado aquí en varias ocasiones, desde luego para recordar los fundamentos de la Constitución, que es la democracia expresada en el voto de la ciudadanía. Lo recuerdo ahora en el artículo 6 de la Constitución. Los partidos políticos son el cauce fundamental de la participación política y su ejercicio de ser libre, dice la Constitución. Y esto que está reiterada, pues puede ser que alguien debería interpretar que supone el artículo, alguien autorizado, el artículo 6 de la Constitución. Calle ese viejo lesbiano. Por lo que sea, tanto el PSOE como Zapatero, ahora mismo no les conviene que haya tensión. Lo que nos conviene es que haya tensión. La libertad de todo conviene mucho, sí. Yo voy a empezar a partir de este fin de semana a dramatizar un poco. Ya. Pero nos conviene mucho. No tiene mucho. Ahora la tensión ya no les conviene mucho, ahora lo que les conviene es intentarnos hacer creer que la tensión es per se algo anticonstitucional. Y es que lo que viene a decirnos Zapatero en la línea de un partido que cree que puede adaptar la ley y la Constitución a sus deseos es que alguien debería hacer una lectura extremadamente voluntarista de nuestro orden legal para así erradicar las molestas protestas en Ferraz y en el resto de España las puertas de las sedes socialistas. De nuevo confundiendo de forma oportunista nuestro Estado de Derecho con los intereses del Partido Socialista. Un relato al que por cierto se han abonado y no parece que vayan a soltar en los próximos tiempos porque simplemente les funciona. Afortunadamente para ellos y lamentablemente para el resto de los españoles. Seguiremos informando en los próximos días de este atropello a la democracia. Soy un tío blanquetero dale like si te ha gustado el vídeo, compartid y suscribiros al canal. Recordaros que abajo tenéis el enlace para poner todas vuestras noticias, sugerencias, tuits, episodios, instagrams, tiktoks a los que queréis que reaccione. Ahí abajo está. Quiero dar las gracias a la gente que me apoya, quiero dar las gracias a la gente que me sigue, a los que estáis suscritos al canal, a los que no os tiraría en mitad del Atlántico con un ancle atado al tobillo. Quiero dar las gracias a toda la gente que está en Twitch todos los días y que me apoya por ahí, a los que me apoyáis por Paypal, a los que me apoyáis por Patreon, a mis privilegiados opresores machiulos, señoros y otros tíos blancos hetero. No podría hacer esto sin vosotros. Es para mí un placer estar aquí todos los días hablándoos a todos vosotros de actualidad con un poquito de humor representando a la calvocracia asertiva. Nada más, eso es todo. Un honor. Un saludo y hasta otra. Un saludo y hasta otra.